En el momento en el que estamos, yo creo que él está descubriendo qué es lo que siente por Amanda. Poco a poco se va dando cuenta de que es una persona que lo quería mucho, pero todavía no sabemos si Mena está sintiendo amor, si está sintiendo, pero ya está sintiendo algo por primera vez que nunca habíamos visto en Mena. Me divierto mucho, me gusta mucho. A lo mejor, no sé, a lo mejor como ya son tantos años que ya me dicen 4, 3, 2 y como si se metiera alguien así, pum, y en ese momento resurge Mena y a disfrutarlo. Una escena muy fuerte en la historia de este personaje. Una historia muy cargada, demandante tanto emocionalmente como físicamente. Es importante saber entrar en el personaje, no quedarte en tu personalidad, o sea, convertirte en otra persona totalmente ajena a ti. Tienes que conocerte, ¿no? Para poder proyectar eso en cámara, para poder hacerle llegar a la gente todo eso. ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! ¡Muchos besos!